Con las decisiones que está tomando el Banco Central Europeo, el Euribor a final de año va a bajar del 4% y en el mes de abril, en este momento, si creemos la curva de los tipos, los Euribores van a empezar a estar más bajos de lo que estaban hace un año. Por tanto, el problema con la información que tenemos va a ir a menos, no a más, porque estamos ya cerca, evidentemente esta situación puede cambiar, porque es una situación que dependerá de cómo evolucione la inflación, pero en este momento el caso base es que, a partir de mediados del año que viene, las hipotecas van a empezar a repreciar en negativo, lo cual será un buen síntoma de cómo evoluciona la economía y, evidentemente, buena noticia para todos.